Hola, soy Alejandro Macías con la segunda generación de Molería del Sol. Somos una compañía local y familiar en Phoenix, Arizona. Molería del Sol comenzó en 1997, cuando los empresarios Venancio y Rosa Macías alquilaron un pequeño espacio de 2,000 pies cuadrados en el interior de un centro comercial conocido como Family Mart, en el lado oeste de Phoenix en la 21K y McDowell. Su visión era ofrecer productos de calidad a un buen precio con las mejores opciones a crédito. Hoy en día Molería del Sol tiene 3 tiendas y un centro de distribución para servibles. Visítenos en moleriadelsol.com o cualquiera de nuestras tiendas.